El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los líderes empresarios y economistas internacionales a hacer su parte para lograr que la recuperación económica posterior al COVID-19 sea equitativa en todo el mundo. El jefe de la ONU sostuvo que la recuperación sigue siendo frágil y desigual a medida que persiste la pandemia y que los países más pobres están experimentando su crecimiento más lento en una generación y necesitan alivio de la deuda y financiamiento, instó a reformar el sistema financiero global para que funcione para todos los países. Los últimos dos años han demostrado una verdad simple pero brutal. Si dejamos a alguien atrás, al final dejamos a todos atrás, dijo sobre la duración de la pandemia hasta el momento. La Organización Mundial de la Salud informó el jueves que el 90% de los países no han cumplido la meta de vacunar al 40% de su población para fines del 2021. Solo en África, alrededor de mil millones de personas no han recibido una sola dosis de la vacuna. Guterres advirtió que si no se logra vacunar a todas las personas, se dará lugar a nuevas variantes que se extenderán a través de las fronteras y paralizarán la vida cotidiana y las economías. El jefe de la ONU dijo que también se debe hacer más para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático. Para trazar un nuevo curso se necesitan todas las manos a la obra, especialmente todos en la comunidad empresarial global. Dijo instando a una reducción del 45% en las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el 2030. Para lograr eso, reiteró su llamado a eliminar gradualmente el carbón y dejar de construir nuevas plantas de carbón. Vemos un papel claro para las empresas y los inversores en el apoyo a nuestro objetivo de cero emisiones netas. Agregó, refiriéndose al objetivo global de alcanzar las emisiones netas cero para el 2050. Guterres dijo al foro que en la recuperación económica y la acción climática, el mundo no puede darse el lujo de repetir las desigualdades que continúan condenando a millones a la pobreza y a la mala salud.